Muy buenos días a todos. El señor que vive en ese palacio a costa de los españoles, después de haber comprado siete votos de un partido golpista para atacar la igualdad y la libertad de los españoles, está acercado por la corrupción política y la corrupción económica de su familia, de su partido y de su gobierno. Pero sobre todo está acercado por su propia corrupción moral. 48 horas después del golpe de estado del régimen de propio Maduro contra el pueblo venezolano, ni una sola manifestación de apoyo a la libertad y a la soberanía del pueblo venezolano, ni una sola manifestación de rechazo al fraude electoral planificado por el régimen asesino de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está muy nervioso y está muy nervioso porque no tiene más apoyo internacional que el de Sánchez, el de Putin y el de Irán. Es necesario redoblar todo nuestro apoyo a María Corino Machado, a Edmundo González, los vencedores incontestables de las elecciones en Venezuela y rechazar absolutamente cualquier solución que pueda plantear el régimen de Maduro. Y sin embargo Sánchez Zapatero se ha hecho responsables al Partido Socialista y al gobierno de España de ese régimen asesino. Repito que el apoyo incondicional internacional a la oposición venezolana es la clave para derrocar al régimen de Maduro y devolver la soberanía y la libertad al pueblo venezolano. Y por eso desde Vox y desde la Fundación Disenso se ha impulsado la firma de una carta de rechazo al gobierno de Maduro en la que ahora mismo se han unido ya más de 300 diputados de parlamentos nacionales y parlamento europeo. Vox ha conseguido que en esa misma firma estén todos los diputados de Fratelli de Italia y de Giorgia Meloni, así como la firma de todos los eurodiputados de Fides y de Víctor Orbán. Es el momento de acabar con el régimen de Maduro. En cuanto a lo que nos trae aquí, ahí vive ese señor, repito, a costa de todos los españoles y está efectivamente cercado por esa corrupción política y económica de su familia, de su partido y de su gobierno. Una corrupción que está llevando al descrédito absoluto de las instituciones. Y también Sánchez, como Maduro, está muy nervioso. Está absolutamente nervioso porque tiene que declarar ante el juez. Por primera vez en la historia se tomará declaración a un presidente del gobierno en el Palacio de Moncloa. Y ahí no podrá hacer lo que hace en el Congreso de los Diputados, que es burlarse de quien le hace las preguntas, que es callar o que es mentir. Todas esas preguntas se van a hacer hoy, se van a hacer por el juez y se van a hacer por Marta Castro, la representante de la acusación popular de Vox en este proceso. La primera de todas, esa que queda aún sin contestar. ¿Con cuántas sociedades cotizadas y reguladas por el Estado el señor Sánchez llamó para que su mujer tuviese una reunión con ellos? ¿Qué se cocía en esas reuniones en el Palacio de Moncloa que sabemos por otros testigos e investigados en la causa de Begoña Gómez se produjeron y estuvo el señor Sánchez presente? ¿Cómo reaccionaron esas sociedades cotizadas y reguladas ante la llamada del señor Sánchez? ¿Cómo es posible que dirija una cátedra universitaria alguien que ni siquiera es licenciada? ¿Y cómo es posible que dé clases de captación de fondos públicos la mujer del primer hombre que reparte fondos públicos en este país que es España? Repito, ante una fiscalía convertida en el abogado defensor de Sánchez, ya solo le queda al pueblo español, como en aquellas aciagas jornadas de septiembre y octubre de 2017, un juez valiente y el pueblo español representado por la acusación popular y en concreto por Marta Castro. Solo me queda darle a Marta toda la fuerza, toda la responsabilidad y que sea capaz de dirigir correctamente las preguntas, como lo va a hacer, para que Sánchez ya no pueda más seguir mintiendo y callando al pueblo español. No nos merecemos a un Sánchez que miente, que engaña, que manipula y que está emponzoñado por la corrupción moral, política y económica de él mismo, de su partido, de su familia y de su gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, yo ahora mismo estoy concentrada en lo que va a pasar dentro y nada más. Prefiero después darme la valoración de lo que ocurra. Gracias. ¿Tiene que saber qué va a declarar en qué dependencia se hace la interrogatoria? No, todavía no sabemos nada.